Mateo Moreno ya cruzó la meta del Rally Dakar, cosa que pocos logran. Ahora el objetivo es llegar hasta el final, pero dentro de los primeros 60 de la competencia. Ya fuimos capaces de romper esos paradigmas difíciles, que era la primera vez para correr, aprender de toda esa magnitud de escenario, de organización. Ya estamos aprendiendo, no dejemos, no paremos cuando ya estamos, digamos que, por correr, recoger de pronto un poquito de frutos. Esta será su tercera participación en el Dakar. Serán 15 etapas, partiendo el 4 de enero desde Buenos Aires, Argentina. Yo quiero volver a llegar al Dakar, porque la meta del Dakar es la meta. Ya las posiciones de carrera, que vengan las que sea, pero ojalá este top 60, pues, estar ahí como visible. Mateo Moreno está listo para recorrer los cerca de 9.000 kilómetros de una nueva versión del Dakar, que como cada año reúne a los mejores pilotos del mundo. Sepan que estamos trabajando con todo el corazón a nosotros, los colombianos, por tener la bandera tanto en la salida como en la meta. De 200 pilotos que corren en motos, este antioqueño cruzó la meta en el puesto 90. Sus aspiraciones son ambiciosas, por eso desde ya se alista para esta nueva experiencia. Gracias.